La vi bailando sola, no se me ocurrió más que decirle hola Te noto con ganas baby, tu vestido al viento lo dejas a ver Ella se arrebata, sale sin permiso de su papá Para irse a la disco a ver qué pasa No teme a lo que pueda pasar, ella tiene pa' gastar Yeah, 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 sí, sí tiene pa' gastar Después de algunos tragos ya se deja llevar No, no, no la pueden bajar Y son las envidiosas las que empiezan a odiar La, la, solo ella, la que tiene muchos seguidores fue quien más bella Yeah, una docella Y siempre que llega a la mesa tiene cuatro botellas Tú no estás con nadie mami, eso ya lo comprendí Pero cuando yo te tiro siempre terminas encima Mami, así, como un libro te leí Mami, y luego lo repetimos Seguimos, nos fuimos, como realeza lucimos Ella se arrebata Sale sin permiso de su papá Para irse a la disco a ver qué pasa No teme a lo que pueda pasar Ella tiene pa' gastar Ella se arrebata Sale sin permiso de su papá Para irse a la disco a ver qué pasa No teme a lo que pueda pasar Ella tiene pa' gastar Ella no quiere ir con otro, yo sé que no Quiere fugarse conmigo, yo sé que sí Entonces, baby, no la acabo, monote o no Sigue bailando pa' que suba este frenesí Su falda me baila Me dice que esta noche ya se guarda Su espalda que me llama Y su boca pidiéndome Pide un trago, mami, fueron dos Whisky a la roca y ella se soltó Se escapó conmigo, me dijo, te sigo Vámonos a fuego donde no hayan testigos Pide un trago, mami, fueron dos Whisky a la roca y ella se soltó Se escapó conmigo, me dijo, te sigo Vámonos a fuego donde no hayan testigos La vi bailando sola No se me ocurrió más que decirle hola Te noto con ganas, baby Tu ves y dos aliento, lo dejas a ver Ella se arrebata Sale sin permiso de su papá Para irse a la disco a ver qué pasa No teme a lo que pueda pasar Ella tiene pa' avanzar IZON IZON, baby Just YREGA EPO Dímelo, llevo NFILMS Baja RECORDS, baby Sientes el music Suena el ritmo Let's go IZON, or the beat IZON, baby Baja RECORDS, baby Gracias.